de youtube estamos con un nuevo video para el canal chicos en este episodio como pueden ver estamos acá lo que sería miren 27 comentarios de diademas para ps3 motherhack bueno chicos ahí estamos cierto entonces voy a escoger ya lo que sería el ganador cierto chicos entonces perdí que voy a hacer algo voy a acomodar la cámara aquí y aquí vamos a escoger el ganador bueno chicos hemos vuelto y si alcanzaron a ver cuál fue el ganador pues bueno bien por ustedes cierto chicos vamos a mostrar el ganador primero bueno hola mujer aquí un 215 te sigo desde los 106 suscriptores espero ganar él es el mejor yo también visite piquesport.webnode.com.com es muy buena toda la cuadra los meros traquetos bueno muchas gracias si es verdad que me sigue desde los 106 suscriptores gracias por tu apoyo y bueno acá quiero hacer un paréntesis en lo que es la página es piquesport.webnode.com.co como pueden ver ahí quita la n la n no va le quita la n al final para que visiten la página chicos ahí estamos actualizando todo lo que sería pique lo que hacemos en la cuadra piques en dos saltos carrera lo que sea otros vídeos la información de nosotros cómo nos contactan dónde vivimos la dirección los teléfonos los correos pues si quieren hablar con nosotros con mi perreta está muy loca pero bueno bueno así que es piques no tienen que poner el triple w sólo pongan piquesport.piquesport.webnode.com.co así que las chicas espero que les gustó esto fue todo por ahí no olviden suscribirse y activar complementar notificaciones así que también faltan las otras cuentas chitas así que bueno el ganador es el hacker pro así que bueno chicos háblame por whatsapp dejaré el whatsapp en la descripción y la línea de la página si bueno chicos sin nada más que decir despide su amigo mother hack espero les haya gustado